el 11 de septiembre de 2001 el mundo presentó uno de los eventos más devastadores de la historia contemporánea en minutos los ataques al world center y al pentágono dejar una huella imborrable en la memoria colectiva a 23 años después vamos a explorar cómo ese día transformó la vida cotidiana política y cultural desde el aumento de la seguridad en aeropuertos hasta nuevas políticas de vigilancia el 11 de septiembre ha cambiado nuestras rutinas los viajeros comparten sus experiencias en aeropuertos donde las largas filas y los rigurosos chequeos son recordatorios constantes del miedo y la preocupación que ahora caracterizan nuestra vida cotidiana a pesar de la tragedia han surgido historias de resiliencia organizaciones comunitarias han sido fundamentales en el apoyo a las familias de las víctimas es preciso mencionar una madre que perdió a su hijo fundó una organización benéfica para ayudar a jóvenes en riesgo demostrando cómo el dolor puede transformarse en fuerza y esperanza también es bueno mencionar el museo del 11 de septiembre en nueva york un espacio de recuerdo y esperanza un lugar donde se honra la memoria de las víctimas a través de objetos personales y testimonios los visitantes experimentan una mezcla de tristeza y esperanza el museo no sólo documenta el dolor sino que también celebra la resiliencia y la unidad que surgieron de la tragedia también hay que hablar de las enfermedades derivadas y la lucha por la justicia los efectos del 11 de septiembre se extienden a la salud con muchos residentes luchando contra enfermedades relacionadas con el polvo de los escombros estas personas continúan su batalla por reconocimiento y atención médica resaltando la importancia de la justicia para los afectados se determinó que como resulte tan afectada estaba aquí y estuve tan expuesta mi cáncer probablemente estaba relacionado con el 11 de septiembre pero también no hay que dejar de mencionar el cambio en la narrativa global el 11 de septiembre ha influido en la cultura popular desde películas hasta libros estas representaciones han moldeado la percepción pública y generado debates sobre la seguridad y la libertad es crucial entender cómo estas narrativas impactan a las nuevas generaciones pero no podemos dejar de lado la perspectiva internacional un eco global los ataques también han cambiado la política internacional expertos analizan cómo el 11 de septiembre ha afectado alianzas y políticas de seguridad creando un nuevo orden mundial que aún se siente en la actualidad la generación actual ha experimentado reflexiones de un mundo cambiante que saben los jóvenes sobre el 11 de septiembre estudiantes comparten sus perspectivas sobre los eventos resaltando su deseo de paz y unidad en un contexto global marcado por el terrorismo lo que sucedió fue que el edificio empezó a moverse demasiado pero demasiado demasiado fuerte sólo tenía cuatro años cuando perdí a mi padre de alguna manera no lo conocí eso fue lo peor además que me dijeran que me parecía a él que hablaba como él y era extraño porque me hacía sentir como un fantasma en tantos años no hay nada entonces uno como que sólo llora al al viento ya para concluir y mirando hacia el futuro a medida que reflexionamos sobre los 23 años del 11 de septiembre es crucial reconocer el dolor y la esperanza este evento ha dejado un legado que sigue influyendo en nuestras vidas la memoria del 11 de septiembre nos inspira a trabajar juntos por un futuro más solidario y esperanzador vanessa vázquez américa al día que se ha dejado un futuro más solidario a trabajar juntos y a trabajar juntos